Un fuerte aplauso para su papá de Alondra, que el día de hoy está muy orgulloso de su hija. Me siento triste, voy a perder, aquella niña que un día creer, pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Pedimos la presencia de su hermano de Alondra, Anthony Magaña, que el día de hoy acompaña también a su hermana en esta fiesta. Se siente también muy orgulloso de ella, al igual que su hermano, representativamente, y a su otro hermano, Leonardo Magaña, que está muy orgulloso de que no pude estar con ella, pero hoy siempre está con ella en su pensamiento y en su corazón. Pero también un fuerte aplauso para su mamá de Alondra, la señora Margarita Magaña Olvín, que la parla de su papá, que no ha ido a bailar con ella. Pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer, me siento triste, voy a perder, aquella niña que un día creer, pero contento estoy también, porque mi nena va a ser mujer. Un fuerte aplauso para el papá de Alondra y para Alondra.